un tequila en serio, no en serie. Elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes. De agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Envíos a todo el país en línea, www.tequilatau.com. Gracias a nuestro amable público lector, el libro Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo se agotó. Rápidamente volaron seis mil ejemplares. Por lo tanto, Buena Prensa acaba de publicar la segunda edición, que viene aumentada en contenido, en tamaño del libro y con más ilustraciones a color. Lo encuentra disponible en Casa de San José en librerías Verbum y en librerías Buena Prensa. Continuamos queridos amigos en Ver y Creer y yo tengo el gusto de estar conversando con el Padre Mario Ángel Flores Ramos. Él fue miembro de la Comisión Teológica Internacional durante diez años. Cinco años con el Papa Benedicto XVI, cinco años con el Papa Francisco y ha sido rector de la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa y de los Obispos durante nueve años. ¿Qué se siente Padre Mario Ángel? ¿Qué has hecho ahí en la Universidad? Cuéntanos tus experiencias, tus alegrías, tus tristezas, tus éxitos, tus frustraciones, tus afanes, tus empeños. Sería interminable hablar de todo esto, pero quiero partir de algo que tú señalabas hace un momento, que al llegar efectivamente abrí una puerta, pero no es nada más así abrir una puerta, es decir, la entrada a la universidad siempre me pareció algo demasiado estrecho y lo primero que me propuse fue ensanchar la puerta para que se vea que hay un espacio grande que recibe. Es simbólico esto, pero para mí fue el primer detalle, no podía iniciar otro sin abrir las puertas, sin dar esa sensación, porque a eso siguió el desarrollo de los cursos para los laicos y una parte de la universidad de extensión universitaria, donde no había más que 90, 95 alumnos, con el desarrollo de dos, tres años teníamos más de mil alumnos y era necesario que esa puerta se hiciera más grande y no solamente para el pequeño grupo del clero, de los seminaristas, sino el mundo de los laicos debe sentirse también llamado y tiene espacio para formarse en todos los aspectos. Una de mis grandes y primeras satisfacciones fue esto precisamente, ver ese desarrollo amplio de extensión universitaria, tanto en lo que ahí se ofrece en las instalaciones de Tlalpan, como en los cursos que le llamamos a la medida, vamos a conventos, a colegios, a las diócesis, etcétera, donde se va a ofrecer lo que está necesitando determinado público y la universidad tiene personal cualificado para ello. Esto ha sido tal vez uno de los logros más satisfactorios. La puerta y aumentar el número de laicos de 90 a más de mil. A más de mil, efectivamente. Ahora todo tiene su ciclo, porque después de nueve años ahora necesitamos buscar nuevas formas para llegar a los laicos. Y creo que estamos en ese tiempo, todo lo entendemos mejor después de la pandemia. No es sólo el espacio donde está la universidad, sino ahora podemos llegar a través de las plataformas digitales, de los cursos en línea, de cursos presenciales, pero a través de los medios de comunicación. Entonces, este es el desafío que ahora sigue y que sigue pues para la universidad. Yo saldré el 31 de julio, pero la universidad debe seguir adelante por muchos, muchos años más con el impulso que le hemos dado. Si aumentó el número de alumnos, habrá tenido que aumentar el número de profesores. Sí, sí. Mira, hay un grupo base que es el claustro de profesores de la universidad. Son todos ellos doctores de distintas partes de la República, de las arquidióceses, de las diócesis, dedicados totalmente a la universidad. Es un grupo pequeño relativamente, 25, 27 sacerdotes. Pero a partir de ahí, pues todos los que se requieran para ir formando a los laicos, a los cursos ordinarios, a todo lo demás, que puede crecer hasta 100, 120 profesores. A partir del grupo base, que es lo más valioso, lo más importante, la universidad, el claustro universitario. Veamos de qué estamos hablando. Gracias a la televisión con imágenes, algo de historia, sus inicios. ¿Qué es la Universidad Pontificia de México? Que le adelanto, es la primera universidad de América. Comenzó por ser la real y pontificia Universidad de México. La Universidad Pontificia de México es continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México, promovida por el primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, y por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Fue erigida por cédula del príncipe Felipe en 1551 y fundada en 1553. La bula pontificia que la asume es del papa Clemente VIII de 1595. Durante el periodo de la independencia, de 1810 a 1821, comenzó a declinar, hasta que luego de una serie de clausuras y reaperturas condicionadas por las circunstancias políticas del país, se diluyó hacia 1867. Por gestiones del arzobispo de México, don Próspero María Alarcón Sánchez de la Barquera, la sede apostólica erigió en 1895 la Pontificia Universidad Mexicana, en reemplazo de la antigua, hasta que en 1932 tuvo que cerrar debido a la persecución religiosa. En 1967, el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo de México, empeñado en hacer resurgir la universidad, fundó como preparación en 1967 el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. En 1980, la Conferencia del Episcopado Mexicano acordó fundar una facultad de teología. Al año siguiente, los obispos mexicanos solicitaron formalmente la reapertura de la Universidad Pontificia de México. En 1982, se aprobaron los estatutos y se erigió canónicamente la Facultad Teológica Mexicana, en un acto presidido por el cardenal Sebastiano Baggio como delegado pontificio. En 1986, se erigió canónicamente la Facultad de Filosofía. En 1995, el Instituto Superior Autónomo de Derecho Canónico, que se convirtió en facultad en 2004. En 1996, se fundó la Facultad Civil de Derecho, y en 1997, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. La Universidad Pontificia de México es la universidad del Papa y de los Obispos Mexicanos. Es una obra de toda la Iglesia de México, de las diócesis, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica y del pueblo de Dios. Y pensamos, Padre Mario Ángel, en profesores, alumnos, clases, exámenes, títulos. Pero una universidad es mucho más que eso. Por ejemplo. Sí, la universidad no es solamente para dar clases. Ahí es formar de una manera especializada en la oferta educativa que tiene. Pero la universidad es una puerta abierta a la cultura, al diálogo, a la evangelización de la cultura y al encuentro con los ambientes sociales, políticos, de investigación también, otras universidades. Entonces, eso supone una apertura de relación, de interés y de conocimiento para que se aproveche lo que significa la universidad para el diálogo con la sociedad y con la política. Por ejemplo, tenemos, gracias a Dios, un extraordinario espacio. Es el espacio del auditorio. Muy versátil, muy bien equipado y con una capacidad para más de 500 personas. El espacio está. Pero ¿para qué es ese espacio? Si no es para tener el encuentro de reflexión, de congresos, de escuchar a otras personas, de encuentro de especialistas de otros países y traer a todos estos personajes para que la gente alrededor de la universidad, no sólo los propios alumnos, puedan tener la oportunidad de escuchar y de formarse en los temas de actualidad, en los temas coyunturales, tanto de tipo teológico, nuevos documentos de la iglesia, las encíclicas del Papa, como también los temas que importan a la sociedad de tipo político, de tipo social, donde debemos estar investigando, escuchando, dialogando, formándonos en un sentido amplio. Y ahí hemos tenido una gran experiencia. La universidad pontificia se ha convertido a lo largo de estos años en un punto de referencia ineludible para el diálogo de la iglesia con la cultura. Bueno, la última vez que vino el Dalai Lama, ese fue el encuentro tal vez más importante, el encuentro con la iglesia, pero también con la sociedad, dialogar con otros, un encuentro ecuménico y en ese sentido un encuentro interreligioso. ¿Con quiénes más ha dialogado la Universidad Pontificia de México en estos nueve años? Mira, ha sido muy amplio. Sería difícil recordar toda la serie de congresos que hemos tenido, pero han venido cardenales de Roma, han venido especialistas de España, especialistas de América Latina, en teología, en filosofía, los grandes personajes que en especialidad de estos se tienen. También hemos tenido encuentros con políticos mexicanos, hemos analizado los problemas propios de la sociedad mexicana. Por ejemplo, ese famoso problema de la inseguridad que se vivió de una manera muy fuerte a partir de la desaparición de los 43 normalistas. Uno de los foros más importantes se realizó en la Universidad Pontificia, casi de manera inmediata, donde se analizó qué es lo que había detrás de esa problemática. Y se fueron analizando otra serie de problemas. La sociedad tiene discusiones sobre la familia, sobre la vida, sobre el respeto a la dignidad de la persona, el matrimonio, todos estos temas los hemos llevado ahí con especialistas, no sólo los que piensan como nosotros. Nos interesa hacer de la universidad un espacio de diálogo, de encuentro. Y entonces, escuchamos otras voces, pero traemos también la voz de la iglesia, la voz del magisterio, para que ellos mismos entren en el conocimiento, no de lo que se dice a veces en medios de comunicación con mucha superficialidad, sino los verdaderos argumentos de la iglesia, para saber entender la dignidad de la persona humana, de la vida, del matrimonio, etcétera. Es decir, hay actores, por eso te decía, mencionar personas sería muy largo y sería también un poco injusto olvidar a otros. Tú has estado ahí en muchos eventos, has sido parte también de los expositores y muchas veces también parte del público. Sí, sí, y también, por eso lo sé y doy fe de esto, sí, constantes conferencias, congresos, propuestas de temas, permanentemente, o sea, no sólo las aulas y las clases, ¿no? ¿Te tocó, Padre Mario Ángel, como rector, el cambio del arzobispo primado de México y te tocó el cambio del Papa? ¿Cómo se ha vivido en la Universidad Pontificia este cambio del sucesor de Cristo tan diferente en su forma de ser uno del otro, no? Bueno, esto se ha entendido muy bien porque sabemos que el papel del Papa, que tiene que ver con toda la Iglesia, tiene su propio carisma y está elegido a través de los cardenales, por supuesto, en un cónclave, pero está elegido finalmente por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Papa que se necesita en este momento? El Papa Benedicto fue extraordinario, providencial, para poner claridad, mucha claridad y precisión en los temas teológicos, en la profundidad del pensamiento cristiano, en la actualidad del pensamiento cristiano frente a la problemática social, cultural de nuestro tiempo. Y él cumplió su tarea, son extraordinarios sus reflexiones y sus encíclicas. En cambio, la figura del Papa Francisco es una figura más pastoral y yo diría en cierta forma con una mayor penetración en la sociedad, en sentido incluso espiritual. Es un líder espiritual y es un gran pastoralista dentro de la Iglesia, porque ha sabido detectar cuáles son las necesidades, las heridas, las coyunturas del mundo y dar una respuesta de la Iglesia como un gran director espiritual. Este es tu problema, aquí está la Iglesia que te ayuda en tus heridas. Y en la Universidad del Papa y de los Obispos de México, la teología que ahí se enseña, ¿ha estado en esta nueva manera? ¿Es más pastoral ahora en su enseñanza que teológica? Bueno, no podemos decir que de un día a otro las cosas cambian. Yo creo que la Universidad Pontificia conserva la riqueza del pensamiento teológico del Papa Benedicto y ya no hablemos, por supuesto, de todo lo que ha sido el Papa Juan Pablo II para la Iglesia y el mundo, pero centrándonos en el Papa Benedicto, la Universidad conserva la riqueza de su pensamiento teológico, pero se renueva también con la propuesta del Papa Francisco. Más aún, se reencuentra, porque esa riqueza viene ya desde la propia Iglesia latinoamericana. Hay dos momentos muy iluminadores en la Iglesia latinoamericana, que es Puebla, el encuentro de Puebla en 1979 de todos los obispos de Latinoamérica y que forman un documento que va a iluminar mucho. Y después, en medio de otros, señalo solamente el último encuentro en Aparecida en Brasil, donde estuvo el Papa Benedicto, pero donde estaba ya con protagonismo especial el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ahora el Papa Francisco. Y entonces ahí ya en ese encuentro de Brasil, en el 2005, 2007, perdón, ya viene toda esta renovación que ahora el Papa Francisco propone para el mundo entero, pero nosotros ya lo veníamos manejando en Latinoamérica y en la universidad, por supuesto. Esta Iglesia más cercana, más sensible, más acorde a la problemática del mundo moderno, que necesita no sólo una doctrina con mucha claridad, sino necesita también un acompañamiento con mucha misericordia, que es lo que el Papa Francisco ha destacado. La doctrina la conocemos muy bien, pero al hombre herido hay que levantarlo, hay que acompañarlo, hay que curarle sus heridas con misericordia. Y esta es la actitud pastoral y espiritual, que algunos no han entendido del todo, hablando del Papa Francisco, y que la Universidad Pontificia como un centro de investigación, de estudio, de profundización, lógicamente que entendemos lo que el Papa Francisco está pidiendo hoy, cuando dice yo quiero una Iglesia en salida, vamos hacia la realidad, hacia la gente, cómo está viviendo hoy el drama de la familia, de la sociedad, de la pobreza, y dónde está la Iglesia, que no solamente tiene una doctrina, sino tiene un compromiso de cercanía, de acompañamiento y de redención. En un momento muy crítico, horrible del esnable, un momento muy difícil para la Iglesia, en un tema terrible, que son los abusos infantiles, la Universidad Pontificia de México supo dar una respuesta y ofrecerle a la sede apostólica soluciones concretas. Hago una pausa, regreso con esto. Regreso también para preguntarle al Padre Mario Ángel Flores, ¿qué sucede cuando un rector trae preparada toda una maquinaria en la universidad para hacerla despegar en un gran vuelo, y de pronto viene un virus y detiene todo? Todo. Una pausa, vuelvo con esto y con más. Reanudamos los cursos del Evangelio de San Marcos y le invito a que usted participe. Uno en el sur de la Ciudad de México, frente a Perisur, en el Auditorio de la Iglesia La Esperanza de María. El otro en la Colonia Roma, en el Auditorio de la Iglesia de la Sagrada Familia. Ambos cursos son gratuitos. No es necesario que usted se inscriba, solamente preséntese allí. Atrévase a conocer al sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos y fórmese en nuestra fe. Tras una larga abstinencia espiritual, la noche quedó atrás. Y ahora que vuelve a amanecer en la Tierra Santa, los peregrinos comienzan a llegar y la puerta del sepulcro se abre de nuevo. A partir del próximo 23 de julio, reiniciamos nuestro andar por los santos lugares, siguiendo las huellas de Jesús en Belén, Jerusalén y Galilea. Volveremos también de la mano de María a recorrer nuestros queridos santuarios marianos de Lourdes, Mediugori, Fátima, Loreto y Garabandal. Y siguiendo el camino de Santiago, llegaremos a Compostela para celebrar su año jubilar. Ya sea que peregrine solamente a Tierra Santa o que la combine con otros destinos en Europa y Medio Oriente a bordo de nuestros cruceros de la fe. Que este otoño estrenan barcos de última generación. Volveremos a encender la llama de la fe en nuestros corazones. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano En el asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana. Y nuestro pozole, las cazuelas, sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México. Cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles. Y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en el asadero, cada comida es un banquete casi casi celestial.